Noches de acostarse con las sábanas encimismadas Derecho como cárcel sin más guardia que la madrugada Un reloj marcando el ritmo del silencio y una suave polución de pensamientos Y una suave polución de pensamientos Cuerpos que en corpóreos rinden culto al dios de la lujuria Horas como insomnios destinados a engrosar la lluvia Una hoguera en el océano de siempre Y un temor inexplicable y permanente Y un temor inexplicable y permanente Castos infinitos se ciernen sobre el tiempo Lejos laberinto que agrandas los recuerdos Falsas las estrellas dan en torno al crimen y se largan Sobra la emergencia de fulgores en la sangre incauta Esta flor exclama en polo en su apertura Y el pasado incandescente es una musa Y el pasado incandescente es una musa ¿Cuál es el sentido de un tormento tan escrupuloso? ¿Cuánto dura el silbo de un eterno instante transitorio? En asuntos de la piel no basta el sueño Las maderas del placer requieren fuego Las maderas del placer requieren fuego Castos infinitos se ciernen sobre el tiempo Lejos laberinto que agrandas los recuerdos Lejos lejos Gracias por ver el video